En el Liceo Unesco, en Pérez Celedón, hacen un llamado a los padres de familia y a la población en general, tras una denuncia que recibieron de personas que al parecer llegaron a las afueras de la institución y encuestaron alumnos donde solicitaban información privada. Y además hasta algunos les dieron mil colones por los datos que recopilaron. La fotografía de los supuestos encuestadores se hicieron virales rápidamente. Al parecer la situación se presentó el lunes, ayer nos llegan las fotografías e información de los estudiantes comentan que fueron abordados por esas personas, les ofrecían a cambio mil colones por tomarle una entrevista y en la entrevista le preguntaban sobre datos personales de la casa, qué hay en la casa, dónde viven, si los padres trabajan, si la casa queda sola, entre otras cosas. Entonces inmediatamente activamos los protocolos, se les informó por medio del sistema de sonido, se les alertó a los estudiantes recordando que no pueden entregar esa información sensible a nadie y que no eran personas autorizadas ni por la institución, ni por el Ministerio de Educación, estaban fuera de las instalaciones, que si volvían a ver alguna cosa sospechosa nos informaran inmediatamente para llamar a la Fuerza Pública. También se les informó a la OIJ. El tema es del conocimiento de la Fuerza Pública y de la OIJ. Se les informó a la Fuerza Pública, ya hoy nos visitaron la Fuerza Pública para tomar un poco más de datos. Lo que sí les solicitamos a los padres de familia y a los estudiantes es que si volviera a suceder alguna situación parecida, en forma inmediata informen a la administración para nosotros poder llamar a la policía y que no esperen hacer por redes sociales la denuncia si lo primero que tienen que hacer es informarnos. Sí hemos sabido que, por ejemplo, ayer las mismas personas estaban en la parada de buses del mercado central porque estudiantes que abordan ahí su medio de transporte nos informaron que ahí estaban también las personas y con la misma situación, digamos, ofreciendo dinero, preguntándoles sobre el tipo de música que les gusta y ya de ahí seguindan para empezar a preguntar situaciones del hogar. En la institución hacen un llamado a los estudiantes para evitar dar información personal. Que si no es nadie que está autorizado, ellos no pueden brindar este tipo de información, mucho menos a cambio de que ofrecen dinero, ¿verdad? Hay que sospechar que hay algo que no es lícito. Sí se podría, puede uno pensar que puede darse una ola de asaltos por la información que investiguen con sus hijos si fueron abordados por estas personas, qué información dieron para que los muchachos puedan comunicar a sus hogares y estén alertas, ¿verdad? Porque no fue a todos los muchachos a los que le tomaron información. Entonces sí es bueno que los padres de familia investiguen, le consulten a sus hijos si ellos fueron entrevistados por estas personas y qué información fue la que dieron. Con ese llamado también esperan que estudiantes y personas de otras localidades no caigan y brinden información sensible.